3, 1, 1. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la primera sesión de Bolivia Neurosurgery Grand Rounds, hosted by Neurosurgical TV. Gracias a todos por estar aquí, gracias al doctor Bennett por darnos este espacio. Tenemos esta noche la oportunidad de tener como expositor a un gran referente de la neurocirugía de columna en Bolivia, el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez, él tuvo su formación académica, salió de médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, tuvo la especialidad de neurocirugía en la Caja Nacional de Salud, en el hospital que se encuentra en La Paz, también realizó un fellowship en cirugía mínimamente invasiva en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, también un fellowship en cirugía de columna en el Hospital Universitario de Cajú, en Brasil, una pasantía certificada por la FLANC y por la WFNS en técnicas de mínima invasión en columna espinal en Brasil. Asimismo participa de organizaciones académico-científicas, actualmente es el presidente del capítulo de neurocirugía de la columna vertebral de la Sociedad de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía de la FLANC, es el fiscal de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de la columna SILACO y es miembro del Comité Económico de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Actualmente es Chair Person de la AOSPINE Bolivian Country Council. Muchas gracias doctor por aceptar la invitación y el auditorio es todo suyo, puede empezar a compartir pantalla en cuanto esté listo. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de compartir un poco de lo que hacemos con un grupo tan selecto. Hoy estamos en una nueva era, una nueva era que nos permite llegar muy lejos a través de la tecnología y Neurosurgical TV es un hito en la historia de la neurocirugía porque realmente ha logrado acercar los conocimientos neurocirúrgicos de todo el mundo. Es impresionante, es un honor estar acá porque referentes mundiales de la neurocirugía han estado en este escenario y realmente para mí es un honor verdadero el ser parte de este selecto grupo. Y vamos a tocar un tema que es actual. Pese a que la tecnología y supuestamente el desarrollo mundial están cada día más adelante, la espondilocitis tuberculosa es un tema que debemos nosotros manejar. No tengo ningún conflicto de interés y no vamos a hacer largo el cuento, pero tenemos que recordar que ya tenemos descripciones de lo que podríamos tener certeza fue la tuberculosis ya en la historia, en diferentes partes del mundo con este tipo de estatuas. Incluso sabemos que muchas momias en Egipto tenían tuberculosis. Así que estamos hablando de una enfermedad que está con la humanidad misma desde hace mucho tiempo y fue Sir Percival Pot, allá en el año 1779, que hizo una descripción de lo que conocemos hoy como mal de poder, es decir, pacientes que tenían destrucción vertebral, una jiva o joroba y paraplegia. Pero no fue sino gracias a este gran científico, Koch, que pudimos saber que ese mal llamado mal de Pot estaba causado por un vacilo. Y voy a tomar una frase del mismo Koch que decía que si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa la tuberculosis, debe considerarse mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas. Y vean, esto se decía en 1882. Nosotros sabemos que existen factores predisponentes para el desarrollo de la tuberculosis, la pobreza, el hacienamiento, la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, enfermedades asociadas como la diabetes mellitus, la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Por supuesto que también hay que tomar en cuenta el antecedente de haber padecido tuberculosis en otros sitios, a nivel pulmonar, geniturinario, pacientes que reciben diálisis peritoneal, personas que tienen un polimorfismo FOCKE y los genes de sectores de la vitamina D. Sabemos nosotros que el vacilo ha evolucionado. ¿Cómo? Evolucionó de microorganismos de este género micobacterium, es decir, saltó la barrera biológica de un deserborio animal, es decir, de micobacterium bovis, pasando al ser humano, al hombre, como micobacterium tuberculoso, que es lo que conocemos ahora como el vacilo de coca. Esta es la parte en que tenemos que reflexionar. Vean, este es el reporte del Global Tuberculosis del 2021 de la Organización Mundial de la Salud. Y vean cómo todavía es una enfermedad devastadora. Un cuarto de la población mundial tiene tuberculosis. Un cuarto. Es la principal enfermedad transmisible hoy, todavía. Y obviamente es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, incluso por encima de las muertes por el VIH. Actualmente está más afectada la población adulta, casi el 90%. Es más frecuente en varones que en mujeres. Y vean algo muy importante. El 85% de los pacientes que recibe tratamiento medicamentoso tiene éxito. De tal manera que es trascendental hacer un diagnóstico precoz para que podamos salvar a la humanidad de este flagelo. Y vean que todavía tenemos muchas dificultades a ese respecto. Ahora, existen 10 casos y menos de una muerte por 100.000 habitantes. Esta es la estadística. Pero quiero que vean ustedes en relación... A la edad, todavía tenemos una dispersión en las personas que están... ¿En dónde? En la edad económicamente activa. Entonces, la tuberculosis, por todos estos datos, todavía debería ser una enfermedad que tiene que estar en nuestra mente por todos los estragos que está condicionando. Su incidencia en 2020. Vean, todavía hay gran incidencia en África, por supuesto, en algunos países asiáticos. Y Sudamérica no escapa a esto. Sobre todo Bolivia y Perú. Aquí está el doctor Eduardo Laos que va a comentar. Nosotros todavía tenemos una casuística muy por encima de lo esperado. Entonces, detalles que hay que tomar en cuenta específicamente. La espondilodicitis tuberculosa es la forma extrapulmonar más frecuente. Si bien la estadística dice que 1% de los casos de la tuberculosis son los de la espondilodicitis tuberculosa, tenemos que entender que el 50% de las tuberculosis osteoarticulares son las que atacan a la columna. Y el compromiso neurológico puede variar entre el 10 y 46%. La forma más frecuente que nosotros vemos es esta, la forma sifótica. Aquí vamos a discutir un poco. Se supone que tiene que haber un foco primario, extrazaquidio, es decir, un foco pulmonar, geniturinario, y que claramente el foco vertebral es el primario. Eso es lo que la literatura todavía sostiene. Sin embargo, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos, muchos de los pacientes que tienen espondilodicitis tuberculosa no tienen otro foco que podríamos catalogar como primario, pulmonar o geniturinario. Muchos de los casos que atendemos, el foco primario es a nivel de la columna. Por supuesto que podríamos discutir esto largamente, pero esa es nuestra realidad. Y no podemos escapar a ella. En otros países, por supuesto, es diferente. Pero en lo que me toca vivir, yo puedo decir que muchos pacientes tienen como foco primario la columna vertebral. Todos conocemos la patogenia. El micobacterium tuberculoso va a transmitirse por vía hematógena, es decir, va a llegar hasta los tejidos por vía hematógena, se va a favorecer su proliferación cuando hay una disminución a las despuestas inmunes en pacientes desnutridos con VIH. Y eso todavía tenemos en mi país bastante, no VIH, pero sí mucha desnutrición. Esta patogenia nos va a recordar que hace una reacción inflamatoria de células gigantes y células epiteliales y linfocitos. Y esta proliferación va a generar granulación y esto va a condicionar trombosis vascular. Y si hay trombosis vascular, sabemos que va a haber necrosis. Y esta necrosis progresiva a nivel óseo va a condicionar esto, una deformidad psicótica. Esta necrosis de los tejidos y la descomposición de estas células inflamatorias va a generar la formación del absceso para vertebral que vamos a ver a continuación en las imágenes. Por supuesto que en algunos casos pueden existir lesiones discontinuas, un poco más allá del 15%. Hablando de la distribución, la mayoría de los pacientes que tienen una espondilodicitis tuberculosa la tienen a nivel dorsal, le sigue la región lumbar. Pero recuerden, si tienen un aplastamiento vertebral a nivel dorsal, una de las sospechas, si es que están en Bolívar o en Perú, casi como obligatorio, tiene que ser, por ejemplo, una espondilodicitis tuberculosa. O para quienes están en Estados Unidos, personas que emigran de nuestros países pueden llevar ya esta enfermedad consigo y por eso es trascendental sospechar de ella. Vamos a ver cómo es que se desarrolla la enfermedad en la columna. Pueden haber varias formas, pero vamos a clasificarlas en dos. La forma localizada y la difusa. La forma localizada generalmente es periviscal. Y aquí es donde yo quisiera que los estudiantes tomen atención. El disco intervertebral no se lesiona, sino hasta muy avanzada la enfermedad. Pero lo que se compromete primero es el hueso que está cerca al disco. Y vean ustedes en este esquema, es el hueso que está cercano al disco el que se compromete primero. Hay otra forma, que es la central, que realmente yo veo muy poco. Y hay otra forma, que es la forma difusa anterior. Es decir, comienza en un cuerpo vertebral y se difunde generalmente en la parte anterior de esta forma. De todas estas, la que con más frecuencia vamos a encontrar es la periviscal. Hay una fase de destrucción. En esa fase de destrucción, nosotros vamos a encontrar una destrucción masiva de la esponjosa del cuerpo vertebral. Va a haber una formación del granuloma caseoso. Va a haber la cifosis con el hundimiento vertebral. Destrucción, como hemos dicho, tardía del disco. Lo último que se compromete, que es el disco. Y por supuesto, puede haber compromiso de los perículos. Todo eso va a llevar a una inestabilidad en la columna, que dependiendo de la gravedad, puede condicionar, por supuesto, compresión neural. Esta fase de destrucción puede generar abscesos. Estos abscesos o cifluentes van a expandirse por los planos de cribaje anatómico y, por supuesto, por la fuerza de gravedad. Y algo importante que hay que tomar en cuenta, que esto puede condicionar, por ejemplo, a nivel cervical, severos problemas ventilatorios, problemas en la alimentación por compromiso del esófago. Entonces, veamos que puede haber manifestaciones extras aquí, ideas también que nos deben llamar la atención. Después de un proceso de destrucción, viene un proceso de separación. Es un proceso de cicatrización en donde se forman puentes óseos que van a lograr cierta estabilización, incluso sin un manejo médico. Esto puede acontecer, la verdad. Pero algo que hay que tomar en cuenta, si bien puede haber este proceso de cicatrización, a lo largo de la vida del paciente, puede haber incluso aumento de los grados de cifosis hasta en 15 grados. Incluso después de que ya hemos tenido la fase destructiva y estamos en separación, el paciente puede progresar. Les voy a mostrar un ejemplo que demuestra eso. Y hay un grupo que puede incluso progresar hasta 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la destrucción ósea va a quedar en la primera etapa. En una etapa ulterior puede presentarse. Por supuesto que hay mayor progresión en los niños. La clínica de la espondilobisitis tuberculosa es variada, pero en general la mayoría de los pacientes tienen un dolor axial. Por supuesto que van a tener asociados los elementos que están muy relacionados con la propia enfermedad de la tuberculosis, es decir, pérdida de peso, fatiga, malestar general, fiebre, sudoración nocturna. Dependiendo de la localización y de la gravedad de la destrucción ósea, por supuesto que puede haber un déficit neurológico. En los niños, por ejemplo, es muy frecuente cuando se condiciona una lesión en el cervical y en contacto típico, personas adultas van a tener también posibilidad de tener una claudicación neurógena, igual que un canal lumbar estrecho, pero por una compresión del canal raquidio por la tuberculosis. Y por supuesto, en algunos casos vamos a tener la posibilidad incluso de tocar una masa palpable. Es muy importante tomar en cuenta que estos pacientes pueden complicarse con déficit neurológico, accesos muy grandes y por supuesto las deformidades con una jiva. Y aquí es donde tenemos que reflexionar como profesionales. La duración media de los síntomas en el momento del diagnóstico aproximadamente es de tres a cuatro meses. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces llegamos al diagnóstico muy tarde. Si bien el dolor de espalda axial es el síntoma más precoz y común, no siempre lo asociamos con la posibilidad de una tuberculosis y retrasamos el diagnóstico a veces por no pedir radiografías o tomografías en su momento. Por supuesto, reitero que los síntomas constitucionales que ya hemos pasado antes deben ser tomados en cuenta en la sospecha de esta enfermedad. Este esquema nos va a permitir hablar de forma sencilla de cómo se puede manifestar esta enfermedad. Puede condicionar deformidad por la destrucción, por supuesto. Puede haber sifosis, puede haber escoliosis o ambas juntas. El compromiso neurológico puede generar dolor, que puede ser un dolor local, un dolor radicular o incluso un dolor bisestésico. Puede condicionar déficit motor y sensitivo, una paraparecia o incluso paraplegia. Puede condicionar espasticidad por compromiso de la legitimidad y, por supuesto, que también puede comprometer el control esfinteriano anal y vesical. Reitero, los síntomas constitucionales aún son importantes para tomar en cuenta. Pérdida de peso, malestar general, fiebre. Y, por supuesto, que pueden haber manifestaciones locales que pueden evidenciarse en muchos pacientes con el absceso frío y las lesiones parespinales que encontramos a veces en una radiografía por sospecha de otros problemas. Entonces, vean ustedes que la evolución puede ser tan tórpida que nos genera deformidades muy importantes y de difícil manera. Fuera de la clínica, también tenemos que echar mano de estudios complementarios. En un laboratorio, nosotros podemos encontrar leucocitosis, pero no en todos los casos. En los casos más crónicos, esto no es tan evidente. Podemos encontrar un aumento en la velocidad de sedimentación globular y, por ejemplo, esto nos puede servir con un control, qué sé yo. Encontramos un valor ahora, iniciamos el tratamiento médico y esos valores van bajando, lo mismo que la proteína se reactiva. Ahora, algo que quiero dejar muy claro es que la biopsia juega un papel valioso en el diagnóstico de la infección. Vamos a ver por qué. Algunas pruebas clásicas, la prueba de Mantux o el PPD, vean ustedes, se ha utilizado durante muchos años y todavía aún se usa, pero, vean, es positivo solo en uno a tres meses después de la infección. Es positivo en 84, 95% de los pacientes que son VIH negativos, no en el 100. Y es negativo, vean, en casi el 20% de los pacientes que tienen una enfermedad activa cuando la enfermedad está diseminada o el paciente está inmunocomprometido o tiene una fiebre exantemática, de tal manera que esta prueba sensiblemente no es la más sensible ni la más efectiva. Bueno, afortunadamente existe ahora el GeneXpert, es decir, reacción en cadena de la polimerasa para detectar específicamente a micobacteria antivirculosa e incluso podemos saber si tienes resistencia a la difampicina, que es un problema en su manejo médico en los últimos años. Tiene una sensibilidad muy alta, vean, casi 98%. Y para detectar la resistencia a la difampicina, casi un 100%. Y por supuesto, vamos a ver que existe una relación muy importante de este estudio con buenos resultados. Hay mucha literatura que lo apoya. Vean ustedes que es la mejor de las pruebas comparando con otras porque tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Estas otras pruebas que menciono sensiblemente no tienen esas características. El ELISA puede llegar 60, 80% y el PCR, vean, solamente hasta el 40% en algunos laboratorios. Algo que clásicamente buscamos es, por supuesto, ver al vacilo mediante una tensión cien-mielce. Perfecto, los podemos ver muy bonitos, pero esto no es tan sencillo. Debemos llevar a un laboratorio y no siempre tenemos la posibilidad de tener el tejido con estas características. Y el problema también está en aislar los microorganismos mediante cultivo. Vean que los resultados primero están disponibles desde 100 después de algunas semanas y que es positivo solo en el 50% de los casos. Nosotros hemos operado varios pacientes en donde clínicamente, epidemiológicamente y físicamente son de tuberculosis. Mandamos a cultivo y pese a que incluso ya hemos iniciado el tratamiento y el paciente ha ido bien, el cultivo ha salido negativo en la mitad. De tal manera que esperar que un cultivo nos dé un diagnóstico de tuberculosis es algo que no tiene ningún sentido hoy en día. ¿Me entienden? Los cultivos no son suficientemente adecuados para darnos un diagnóstico. Y vean que es muy difícil en el laboratorio manejarlo al vacilo y por eso realmente son negativos. No es que los del laboratorio no trabajen bien. Realmente necesitan unas condiciones muy especiales para su desarrollo fuera del cuerpo. La radiología nos va a permitir llegar al diagnóstico tomando en cuenta algunos parámetros clásicos. Hay una triada clásica que habla de una lesión vertebral primaria adyacente al disco. Entonces nosotros tenemos aquí un disco intervertebral cuya altura ha disminuido y vemos que alrededor de él existe esta lesión. Podemos pensar en tuberculosis, estrechamiento del espacio y por supuesto si tenemos un absceso para vertebral. Pero este slide me ayuda para reforzar lo que dijimos antes. Clásicamente ustedes van a ver que el compromiso vertebral se da en las áreas que están adyacentes al disco, generalmente en la parte anterior. Entonces este esquema es muy importante. Seitero, empieza en la parte antero inferior de la vértebra superior, en la antero superior de la vértebra inferior adyacente al disco y de ahí va diseminándose, comprometiendo el cuerpo vertebral y seitero, lo último que se compromete es el disco. El disco todavía se puede observar hasta etapas muy avanzadas. Hay que tomar en cuenta que más del 50% de la estructura ósea tiene que estar destruida para que se pueda ver en las radiografías y eso, vean, puede tardar hasta seis meses y estamos retrasando el diagnóstico. Los abscesos parespinales se pueden observar, como en este caso, incluso podemos encontrar lesiones no contiguas. Y por supuesto, podemos encontrar acuñamiento anterior, podemos encontrar la sifosis, podemos encontrar una vértebra plana. Todo esto es posible de ver en la radiología. Vean, estos son algunos ejemplos. Un paciente que tiene una disminución en la altura del disco intervertebral y hay algún cambio en las vértebras adyacentes, pero se respetan los pedículos. Vean que los pedículos de este paciente todavía están bien, pero hay una destrucción en un disco intervertebral que ha disminuido en su altura. Vean, en la radiología podríamos ver en un espinograma también la sifosis, estos son elementos que nos ayudan. Pero la tomografía computarizada es un estudio que nos va a permitir tener un diagnóstico más precoz y de mejor calidad. ¿Por qué? Porque la tomografía muestra la destrucción de la vértebra. Y como es el mejor estudio para ver hueso, pues por supuesto que nos va a mostrar imágenes como estas. Y algo importante, si nosotros encontramos mediante la tomografía calcificación de un absceso, eso sí es patognomónico de tuberculosis. Podemos encontrar imágenes como estas, destrucción vertebral, compromiso del etanatoquidio, destrucción del cuerpo vertebral. Por supuesto que hay muchos diagnósticos diferenciales, algunos pensarían en metastas, y otros en otro tipo de tumores. Pero, reitero, el factor epidemiológico, las condiciones de los pacientes nos van a permitir llegar al diagnóstico. La asesorancia magnética nuclear, por supuesto que es una opción muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver imágenes con la calidad que estamos observando acá. Vamos a ver la infiltración vertebral, incluso en la etapa inicial, vamos a ver naricitis, muestra los abscesos epidurales, subligamentarios, las lesiones que son discontinuas, incluso podemos saber si hay arachnoiditis. Y recuerden ustedes que muestran en T1 una hiperintensidad y en T2 y en STIR una hiperintensidad. Y recuerden, el disco que es el que se mantiene casi hasta el final, va a tener una hiperintensidad en T2. Ejemplos de pacientes que llegan con destrucciones vertebrales muy importantes. Y lo que les decía, vean, hay una destrucción vertebral grande y los discos son los últimos en dañarse. Ven aquí hay disco, aquí hay disco y el cuerpo vertebral completamente comprometido. Pero el disco intervertebral bastante es respetado hasta el final. Entonces, estas son las características de una espondiloricitis tuberculosa y las resonancias nos pueden mostrar casos como estos. Este ya es un caso crónico, un paciente que ya tuvo durante la infancia la espondiloricitis tuberculosa y vean que incluso después de casi 20 años solamente se ha comprometido parte del disco. La parte posterior todavía está respetada. Entonces, vean que la tuberculosis por algún motivo respeta el disco casi hasta el final y esto es un elemento que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico. Vean, las deformidades son tan importantes que estos parecen cortes coronales cuando en realidad son cortes axiales. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico a través de radiografías, tomografía y resonancia magnética y si es posible utilizarlos todos pues hay que hacerlo. Otros estudios como la centriografía podrían ayudar pero el problema es que este estudio no nos permite distinguir si se trata de un tumor de generación o infección y este es un caso, vean, aquí hay un área en donde hay captación pero yo no puedo saber por ejemplo si es una metástasis o si es tuberculosis de tal manera que no es un estudio que nos permita la toma de decisiones. ¿Cuál es el gol estándar? Reitero, la biopsia. ¿Se puede hacer una biopsia guiada por Zayos X? Por supuesto que sí pero hoy creemos que la mejor forma de hacerlo es guiados por tomografía. Los software y las posibilidades son muy importantes. Vean que nosotros podemos en vivo tener claramente la posición de la aguja y obtener de inmediato la pieza de biopsia y mandarlo a patología. Entonces, en donde es posible es importante hacerlo con guía tomográfica. Vean, este es un caso de una colega incluso que tenía un diagnóstico incierto de una espondiloricitis y logramos llegar a un buen diagnóstico utilizando un trocar un poco más más grande de lo habitual tomando parte del tejido oso y por supuesto parte del disque intervertebral y logramos de esa manera tener el diagnóstico certero. Entonces, el mensaje aquí es siempre debemos procurar tener biopsia sea con guía radiológica o con guía tomográfica y mejor si nuestros trocares son de gran diámetro. Vean, estos son casos típicos de pacientes que vienen con lesión y por supuesto que nosotros con una biopsia podemos hacerlo. Ahora, si tenemos dudas y realmente la biopsia no ha dado resultado podríamos hacer una biopsia abierta y podemos tomar también tejido. Entonces, eso también es una posibilidad de hacer una biopsia a cielo abierto. Hay mucha estadística que nos puede hablar de cuál es la efectividad de la biopsia. No es del 100% en algunos grupos oscila el 75%, en otros el 85%, en otros solamente el 55%, pero vean ustedes que es, creo, un elemento fundamental para hacer el diagnóstico. Por supuesto que se puede repetir y al repetirlo quizás podamos tener un mejor tejido. Ahora, podemos hablar durante varias horas sobre el diagnóstico diferencial. Podemos tener, por ejemplo, simplemente cambios modic, podemos tener fracturas que se deben a otra causa, puede ser por un tumor o podemos incluso tener espondilodicitis de otro origen como las fúngicas o también las espondilodicitis posquirúrgicas o las primarias bacterianas, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Donde quiero llegar es a la clasificación y esta clasificación es importante de tomarla en cuenta porque nos va a permitir lograr una buena toma de decisiones. Este grupo ha logrado dar una clasificación en donde hay varios tipos. El tipo 1 en donde hay compromisos de un disco, infiltración del hueso esponjoso sin tener absceso y sin colapso ni déficit neurológico tiene a su vez dos subgrupos. El grupo A donde hay una lesión localizada en la vértebra, un disco degenerado sin absceso ni déficit neurológico como en este caso, un absceso en el grupo B de uno o dos discos degenerados sin colapso ni déficit neurológico. Vean, aquí hay absceso. En este grupo 1A vamos a tener la posibilidad de hacer diagnóstico con biopsia, con aguja y por supuesto tratamiento médico. Aquí no hace falta hacer una cirugía o una fijación. En cambio, cuando ya hay absceso, este grupo promueve hacer un drenaje y nebrinamiento. Podría ser en este caso por día anterior. En los tipos 2 y 3 tenemos uno solo en cada área. El tipo 2 ya muestra un colapso vertebral, absceso, un grado de sifosis, es una deformidad estable sin déficit neurológico con un índice sagital menor a B. En estos casos, el grupo promueve el nebrinamiento anterior y fusión, descompresión neurológica y un injerto cortical estructural. El tipo 3 podríamos decir el más grave en donde ya hay un colapso vertebral severo, hay absceso, sifosis severa, es una deformidad inestable que puede uno tener un déficit neurológico con un índice mayor o igual a 20. Aquí sí hay que hacer debidamente anterior y fusión, descompresión neurológica, una conexión de la deformidad y una fijación interna que puede ser anterior, posterior o amida. Entonces, en base a esta clasificación vamos a ver posteriormente cómo nosotros lo enfrentamos. El tratamiento médico por supuesto se basa en las medidas clásicas como isoniazina, isampicina, apiracinamina, etambutol, por supuesto medidas generales de nutrición, mejorar las condiciones nutricionales de los pacientes, un sobrealimento. Por supuesto que hay drogas de segunda línea en que se han hecho desistentes y en mi país tenemos un sistema que permite asegurar que el paciente desciba los medicamentos y los consuma. Por supuesto, esto es de forma gratuita. Vamos a ver, este es un ejemplo de un tipo 1A, simplemente es una espondiloricitis que compromete muy poco el cuerpo vertebral, no hay acceso, hacemos biopsia, tomamos el diagnóstico con la biopsia y bueno, le damos un tratamiento médico. Otro tipo 1A, lo mismo, hay un compromiso óseo muy pequeño, no hay acceso, hacemos la biopsia y por lo tanto estos pacientes van a ir bien con simplemente un tratamiento médico y podemos ponerle una órtesis para que el dolor que pueda tener sea menor. Ahora, ¿cuándo hacemos un tratamiento quirúrgico? Cuando tenemos compromiso neurológico progresivo, déficit neurológico no invalidante que no se vierte después de tres o cuatro semanas de tratamiento, cuando hay abscesos prevertebrales cervicales, eso sí o sí se quiere una cirugía porque puede comprometer la vía aérea, si el déficit neurológico es recusente, por supuesto si hay inestabilidad, si tenemos un diagnóstico incierto pese a que hemos hecho biopsia, si tenemos que hacer una biopsia abierta, por supuesto un síndrome de caubequina o si tenemos deformidad. Este es un caso tipo 1B, vean ustedes, ya hay un compromiso mayor del cuerpo vertebral, ya hay compromiso del conducto de aquello, hay algo de absceso, entonces aquí se puede hacer un debridamiento y una fijación. Vean, otro tipo 1B, igual hay compromiso más importante del hueso, hay absceso para vertebral, parcialmente se compromete el conducto de aquello y se puede hacer un tratamiento como este que por supuesto sumado al tratamiento medicamentoso logra que se resuelva el problema. Este es un caso muy interesante que me ha tocado vivir en mis primeras semanas de neurocirujano la verdad, es un paciente anciano que tiene antecedente de un cáncer de próstata, llega para parétipo del hospital, le hacen esta radiografía, inmediatamente se hace una tomografía y se ve destrucción vertebral. Noten ustedes que se ha disminuido la altura del disco, hay un compromiso pequeño, los pedículos están completamente respetados, pero hay una destrucción muy importante y por supuesto hay una invasión al canal de aquello, le hicieron una centriografía y había un área hipercaptante por supuesto en la columna, pero este paciente recuerda que tenía un cáncer de próstata, también hipercaptante, también imágenes en el hombro, entonces el debate era sobre si esto era tuberculosis, que es lo que yo planté, o era una metástasis, porque podría también serlo, pero por la epidemiología, por estar en Bolivia, este era un anciano con muy mala nutrición, pues yo pensé que era tuberculosis, planteé la cirugía, en la primera cirugía solamente pude entrar para hacer drenaje de un absceso y descompresión y vean ustedes que este que era tipo 2 se volvió en tipo 3 hasta que me entreguen los tornillos, porque en el hospital donde yo trabajaba no había en ese momento tornillos, así que tuvimos que esperar un par de semanas y vean cómo se destruyó y entré a la cirugía con solamente ese sistema porque lo había pedido yo así y vean, ya se volvió un tipo 3, vean cómo evolucionó pese a que dimos el tratamiento adecuado de un grado 2 a un grado 3 en cuestión de semanas. Otro caso, una paciente que se puede haber caído desde un árbol viene de un área que es endémica en Bolivia que es el área de los yungas se llama donde cultivan la coca y llega con una destrucción vertebral algunos pensaron que era por osteoporosis pero haciendo la tomografía vemos una destrucción vertebral muy importante y la resonancia magnética claramente nos muestra que hay un acceso compromiso neurológico. Entonces, ¿qué hicimos? Un abordaje netamente posterior con sistemas con un sistema que tiene dos vértebras por encima y dos vértebras por debajo logrando una recuperación de un déficit neurológico esta señora llevó paraparética consiguiendo la cifosis y por supuesto andando estabilidad. Otro caso, vean ustedes que existe el espondiloricitis respetando reitero el viso intervertebral lo más que se pueda obviamente el hueso de alrededor está comprometido existe compromiso de canal yaquí de un paciente que viene con una paraparece severa y vean cómo se ven las resonancias por supuesto solamente para mostrar hacemos una fijación transpedicular amplia hacemos la laminectomía y vean cómo vemos la presencia del absceso aquí tenemos parte del absceso que sale vivo y vean esto es una cirugía reciente entonces es así como podemos nosotros hacer un drenaje por vía posterior y por supuesto hacer una fijación entonces esto es el control transpozoperatorio otro caso que es el grado 2 vean hay destrucción vertebral en la tomografía se ve que hay un compromiso oso importante el disco todavía está ahí un poco un poco más comprometido como en otros casos pero también hay compresión medular entonces este caso de todo contravista es quirúrgico por supuesto se pueden tomar medidas un poco más agresivas vean se puede antes utilizábamos más injerto oso hoy tenemos a la mano estos meds se puede hacer también y en algunos casos se puede ser tan agresivo como este ya es un caso donde se hizo una fijación posterior se hizo una recepción parcial del cuerpo vertebral y se puso esa maya voy a compartir un caso de mi amigo aquí está presente el doctor Manuel Soto que es experto en mínima invasión y vean este caso que nos me compartió un absceso cervical importantísimo con compresión medular yo hubiese entrado por adelante hecho por pectomía una cirugía enorme pero el doctor es muy hábil y miren cómo con guía tomográfico logra drenar el absceso darle tratamiento médico y vean cómo resuelve el problema evidentemente hay un grado de deformidad pero el paciente no tiene déficit neurológico queda con una buena alineación al final y vean que sin una cirugía agresiva el doctor Manuel Soto logra resolver el problema del paciente y eso es lo que tenemos que hacer buscar la opción menos agresiva para resolverlo y el doctor y el doctor el doctor Eduardo laos que también va a estar documentarista que es de Lima Perú tiene un caso muy importante de un niño que presenta la espondiloritis es un niño de 5 años que presenta la espondiloritis porque es tan pequeño ellos deciden hacer un abordaje lo menos agresivo posible porque si ponemos muchos tornillos acá por supuesto que ese niño no va a crecer no va a ganar altura hicieron un drenaje por el día anterior lograron que se pueda lograr más bien el drenaje le pusieron un desemplazo del cuerpo con esa malla y una fijación con una placa lateral pero la evolución de este caso no fue la esperada este chico evolucionó con nuevamente cifosis y luego en un segundo tiempo tuvieron que hacerle una fijación por vía posterior bastante amplia que era esencialmente lo que ellos querían evitar lo único que cuando vimos este caso no hicieron ellos es después de esta primera cirugía ponerle una órtesis quizás la órtesis hubiese permitido de alguna manera esperar más tiempo es decir no solo los 16 meses después de la primera cirugía para poner los tornillos y de estos casos uno aprende aquí hay que ser cauti lo que habíamos dicho en el inicio en los niños la población de la tuberculosis es mucho mayor entonces hay que tener cuidado y a veces hay que ser bastante agresivo y muestro otro caso del doctor Pablo Jalón vean ustedes hemos ido desde el norte México en el centro Lima Perú y ahora al sur como amigo Pablo Jalón que muestra también un caso de una mujer joven de una esponelodicitis con un compromiso neurológico importante destrucción desalineación y por lo tanto ellos decidieron hacer una fijación posterior fuerte una corpectomía y poner un elemento que vaya a generar soporte anterior porque esta persona joven por supuesto va a seguir trabajando entonces vean que los enfoques son variados y por supuesto hay casos mucho peores este es un paciente cuyas imágenes ya vimos parcialmente que tuvo tuberculosis y paraparecia por una por una sifosis e invasión del canal de aquibio cuando era niño lo operaron cuando tenía unos 10 años y le hicieron un abordaje por una consulta de la receptomía bueno hace muchos años pero él viene viene a mi consultorio porque nuevamente presenta paraparecia él había logrado rehabilitar y caminaba solo pero llega conmigo ya con incapacidad de pararse por sí mismo miren para mantenerlo de pie tenemos que sostenerlo y él refiere que hay progresión de su deformidad estas son las radiografías vean que ya había una sifosis muy marcada habíamos visto esta resonancia y vean como la médula espinal está tensa comprimida en estos casos hay que ser agresivos vean lo que les decía la tuberculosis puede progresar después de varios años como en este caso entonces un principio que hicimos fue lo que publicó Zajacacerán ¿en qué consiste? en poner soportes a través de tornillos periculares aquí es el área donde hay una angulación liberar la médula por detrás hacer un abordaje postreolateral con una resección de un lado del cuerpo luego del otro lado obviamente hay que sacar parte de las costillas una costita de la sextomía resecar toda esta área ósea que no nos permite tener una cosección adecuada dejando protegida la médula por este puente oso hasta el final y una vez que ya tenemos todo listo retirar el puente oso enderezar y poner si es necesario un soporte anterior entonces vean este es el paciente lo hicimos con monitorización transoperatoria estamos hablando de una deformidad muy importante una exposición amplia por supuesto que tenemos que hacer la colocación de los tornillos periculares en múltiples niveles y vean estamos en esta etapa comenzamos a hacer la láminaectomía exponemos completamente la médula espinal la médula madre aquí están las raíces nerviosas dorsales por supuesto que tenemos que sacrificar las que están acá para poder acceder a este segmento oso como está en el esquema logramos hacer la corpectomía básicamente de tres cuerpos vertebrales dejamos el puente oso para el final y vean como estaba reatrofiada la médula espinal realmente un caso muy complejo logramos retirar completamente incluso el puente oso y luego hacemos la corrección con una maniobra de cantilever vean este espacio en el que estaba y luego se corrige obviamente para mantener el constructo firme tenemos que poner abundante injerto ocio de esa manera asegurar bueno no quiero alargarme en el tiempo podríamos ir con muchos detalles pero también el manejo de este tipo de enfermedad trae complicaciones podemos tener seromas posoperatorios son cirugías grandes que tienen exposición de tejido importante pero vean este es un caso que traigo de un paciente minero es decir que se dedica a trabajar en la mina muy frecuente esto en los pacientes que trabajan en la mina en mi país con destrucción vertebral en la tomografía todavía el disco está ahí compromiso del conducto saquídeo con una paraparece le planteamos cirugía y quiero que vean eso inicialmente negaba pero al final hicimos una biopsia esa biopsia nos dijo que era una espondirodicitis mixta es decir tuberculosa y bacteriana aguda el paciente no decidía por cirugía y vean cómo progresa la destrucción vertebral lo convencemos para hacer la cirugía y vean le hicimos primero un acoso transversectomía para liberar el absceso y viene con más cifosis porque este paciente no quería operarse ya viene con una deformidad más marcada logramos hacer una fijación posterior que no fue la mejor ¿por qué? porque durante el transoperatorio el paciente tuvo un problema hemodinámico muy importante y no pudimos hacer la corporectomía como estaba pensado y poner aquí un soporte anterior entonces logramos poner solamente el soporte posterior planteamos un segundo tiempo quirúrgico al paciente se negó porque no pudimos poner el desemplazo del cuerpo vertebral con tan mala suerte que luego el paciente hizo una necrosis vean estos son pacientes que tienen un compromiso de su estado general muy importante vean cómo está el tejido celular subcutáneo casi inexistente se pueden contar las hostiles bueno hizo infección esta es la progresión del paciente vean cómo los tornillos comenzaron a salir hicieron un pulau el estado nutricional pésimo vean cómo hay mayor destrucción vertebral aquí están los tornillos la destrucción del cuerpo y sobrellovido mojado como decimos aquí es decir empeoró hizo una escala finalmente parte del sistema se expuso hicimos curaciones hicimos todo lo necesario para ayudar le hicimos incluso una rotación de colgajo pero finalmente el grado de infección fue tan importante que tuvimos que finalmente retirar parte del sistema retiramos los tornillos inferiores el estado nutricional era pésimo de este paciente la herida seguía abierta y vean qué es lo que sucedió como tuvimos que retirar el sistema que pese a todos los esfuerzos que hicimos con antibióticos con limpiezas quirúrgicas no pudimos mantenerlo y vean cuál es la evolución siguió destruyendo la vértebra pese que está con el tratamiento adecuado manejado con especialistas de neumología e infectología nos fue muy mal vean cómo la progresión de la tuberculosis terminó destruyendo esa cordona generando una lesión medular irreversible y por supuesto que no nos enorgullecemos de eso pero esto es lo que pasa con la enfermedad no es sencilla de manejar y se quiere pues un manejo muy importante no quiero abusirlos pero quiero dejarles una imagen de un pedacito de mi país que es Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo y si alguna vez tienen la oportunidad de visitarnos pasen por Uyuni porque realmente es algo de otro planeta muchísimas gracias muchas gracias estimado doctor por su excelente presentación la verdad todos quedamos muy asombrados y pues ahora vamos a dar paso al área de comentarios y discusión tenemos el honor de poder tener en esta área por primera vez al doctor Manuel Soto que nos acompaña desde México y también al doctor Eduardo Laos que nos acompaña desde Perú bueno doctores el auditorio es todo suyo pueden iniciar la etapa de comentarios y discusión ¿qué tal? ¿cómo están todos? gracias por la invitación les hablo de Lima Perú soy el doctor Eduardo Laos felicito al doctor Uchen por la excelente y completa disertación que ha hecho sobre el tema más que decir es hacer hincapié en algunas cosas que es importante sobre todo en lo que es Latinoamérica primero que si bien es cierto que todas las Américas como conjunto según la OMS no representamos un porcentaje alto de todas las tuberculosis mundiales porque eso se lo lleva a Asia África si representan por ejemplo en el 2019 ha habido 235 mil casos de tuberculosis aproximadamente y si vamos a hacer la extrapolación que 1% es tuberculosis espinal tal como lo ha dicho el doctor Duchen vemos que en todas las Américas tenemos más de 2 mil casos de tuberculosis espinal al año y dónde están esas tuberculosis espinales porque si hacemos la recolección de datos si hacemos la recolección de datos no sé si llegamos a más de 2 mil en lo que se reporta en la literatura es muy importante eso y lo segundo es la importancia en el retraso del diagnóstico si bien es cierto como dijo el doctor Duchen hay 3-4 meses de retraso del diagnóstico nosotros por ejemplo en el hospital de Lima tenemos una estadística de incluso de hasta 11 meses de retraso del diagnóstico eso en cuanto desde el inicio del dolor pero tenemos pacientes que han llegado a la cirugía y el retraso desde que tiene el déficit neurológico incluso ha llegado a ser hasta de 4 meses en promedio 118 días y eso evidentemente conlleva a una mala satisfacción a una insatisfacción y secuelas a un paciente que va a requerir una cirugía todo esto lo digo para poner hincapié en la importancia que es esta enfermedad es muy importante sobre todo en nuestros países en el hermano país de Bolivia en Perú en México y en el resto de Latinoamérica la importancia de esta enfermedad que causa secuelas importantes porque un tratamiento bien llevado desde el principio prácticamente resuelve gran parte de la tuberculosis sin secuelas y solamente deja algunas recaídas sobre todo en los multidrogos resistentes o los pacientes asociados con VIH eso por un lado por otro lado me importa bastante que se queden con la idea de los diagnósticos diferenciales si bien es cierto tenemos la clínica como diferenciar lo máximo posible entre una espondiloisitis tuberculosa la resonancia nos puede ayudar también bastante y hay dos cosas o tres que nos involucra uno es lo que había dicho el doctor Ruchén que es la invasión subligamentaria es característico no 100% pero es característico de la espondilitis tuberculosa dos los accesos intraóseos que se notan cuando uno le pone el contraste con adolinio en el cuerpo esos accesos intraóseos es muy característico también de pacientes con tuberculosis no así por ejemplo en la espondilitis espiógena donde la vértebra se ve una captación más difusa homogénea y lo tercero es cuando hay accesos los accesos generalmente en más del 90% de tuberculosis espinales tienen una capa una capa del acceso delgada y lisa la captación del contraste mientras que las piógenas vamos a encontrar una capa gruesa e irregular en la captación con contraste y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden ser también dentro de nuestro ámbito geográfico por ejemplo la brusela y en la brusela que hay mucho menos yo he visto muy poco brusela en la columna pero lo que es característico de la brusela y se da en algunos casos y no en la tuberculosis es la presentación de aire el aire en el disco incluso en los accesos en los tejidos eso me puede indicar más o menos al diagnóstico de bruselosis para diferenciarlo un poco de la tuberculosis sin embargo como ya lo dijo el doctor lo básico acá va a ser la biopsia y justamente en la biopsia quería recalcarlo que el cultivo si tenemos un gran problema también también como dijo el doctor en nuestra estadística en nuestro hospital la tercera parte de nuestros pacientes operados de tuberculosis espinal la tercera parte no tienen diagnóstico ni histopatológico ni diagnóstico microbiológico la tercera parte su diagnóstico el último lo hemos establecido gracias a la respuesta terapéutica y eso se debe a que el cultivo y eso lo dejo tiene una sensibilidad baja porque ya sabemos que estas enfermedades en el hueso son pausivacilares normalmente van a encontrarse menos de 50 por campo y por lo menos se debe tener más de ese valor para que un cultivo salga positivo eso es lo que podría decir hasta el momento sobre la tuberculosis espinal que es un campo maravilloso bueno para el paciente no lo es pero es muy muy fascinante la tuberculosis espinal muchas gracias doctor por su comentario bueno ahora el doctor Manuel Soto si quisiera hacer una intervención bueno quiero agradecer al comité organizador al doctor Benet por invitarnos felicito al doctor Duchen un excelente trabajo nos habla de su labor día a día en esta terrible enfermedad que como ya se comentó no está erradicada yo digo sé que hay muchos estudiantes ahorita en este momento me gustaría que ellos revisaran un artículo que publicó nuestro querido amigo y maestro aquí de México que se llama síndrome de destrucción vertebral donde él nos toca todos los algoritmos para hacer el diagnóstico de destrucción vertebral que sabemos que una de las entidades más comunes es la tuberculosis y así como en el pulmón que puede remedar muchísimas otras patologías sabemos que la tuberculosis se puede comportar así es importante tenerla siempre presente yo quizá recalcaría en siempre tener en cuenta que existe la resistencia bacteriana a la resistencia al antifímico aunque el manejo es multidisciplinario y el infectólogo pues es el que lleva la cabeza del tratamiento si hay fracaso si vemos que no es la evolución que habitualmente se conoce porque sabemos que el antifímico responde extraordinariamente si si hay fracaso hay que considerar resistencia al al tratamiento y reevaluar entonces nosotros una segunda biopsia y obviamente modificar el esquema por parte del infectólogo básicamente yo creo que son tres los aspectos que nos vamos a encontrar con un paciente con TB espinal que va a ser dolor va a ser déficit neurológico y va a ser deformidad hoy en día si revisamos no hay una escala una guía clínica un algoritmo tropicalizado en Latinoamérica que nos permite entonces llevar esa secuencia platicamos ahora con Duchenne entonces él está tratando ahorita de encabezar que nos reunamos y y hagamos las guías clínicas del tratamiento de tuberculosis aquí en Latinoamérica por parte de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía es ahí donde tenemos que sumar el trabajo de todos de la gente que está pues enfrentando porque todos aquí en Latinoamérica vemos tuberculosis pero no tenían no tenemos guías aterrizadas hay guías en Asia importantes en China en India donde de alguna manera tienen una una experiencia brutal quizá ellos llevan la cabeza de las publicaciones y ustedes lo revisan hay muy pocas publicaciones de tuberculosis en países del primer mundo porque ellos no la ven pero los hindús por ejemplo ya están utilizando hasta robot para manejo de tuberculosis por otra parte quizá un poco más quirúrgico sabemos que la tuberculosis se puede atacar como se ataca a otras entidades tenemos de alguna manera todo tipo de abordaje a tuberculosis abordajes de mínima invasión cirugía de separación todos los lift posibles abordajes anteriores laterales posteriores todos los dispositivos que se pueden utilizar si de alguna manera tenemos forma de atacar el padecimiento no me queda más que agradecer a los organizadores y en especial al doctor Duchen por este extraordinario trabajo que está haciendo muchas gracias doctores por su participación aquí también en el panel tenemos a doctores como el doctor Jorge Salazar y Bayron Salazar nos acompañan desde la sociedad ecuatoriana de neurocirugía si quisieran tener alguna intervención por favor bienvenidos buenas noches Stephanie gracias por la invitación quiero felicitar al doctor Duchen por esta magnífica exposición muy didáctica muy bien orientada desde el punto de vista clínico epidemiológico y rescatando lo que es la realidad de nuestras naciones latinoamericanas tenemos esta enfermedad en forma endémica y si los vemos estos casos con cierta frecuencia y como sabemos la enfermedad va ligada con la pobreza con la mala nutrición que permanece todavía en nuestra sociedad ya en la parte práctica digamos de la disertación me gustó mucho sobre todo el análisis que se hace de la clasificación de estos cuadros de clasificación el grado 1 con el grupo A y B y igualmente el 2 y 3 que me parece una guía muy importante para el diagnóstico y digamos el tratamiento integral cuando solamente tenemos que hacer la biopsia cuando el drenaje del absceso cuando tenemos que hacer ya una descompresión y la instrumentación para los jóvenes estudiantes o residentes jóvenes antes existía digamos un cierto rechazo en cuanto a una infección se decía pues que no se debería instrumentar en un campo quirúrgico donde hay infección entonces esta pregunta sería para el doctor Luis Miguel Uchen que por favor nos aclare y nuevamente felicitaciones por la exposición Profesor Jorge Salazar agradezco su intervención realmente es cuando alguien de tanta experiencia que da estas palabras uno se siente realizado muy grande y respecto a esto evidentemente hace años el debate era cuando hay infección hay que poner tornillos y en tuberculosis para que no haya desorientación en tuberculosis es obligatorio si nosotros tenemos un paciente que tiene inestabilidad tenemos que estabilizar y para eso están los tornillos vasas ganchos tú no tienes pero está totalmente demostrado que el poner los tornillos no va a perpetuar la infección no va a aumentar el acceso sino más bien al general estabilidad y nosotros drenar lo más que se pueda vamos a favorecer ese proceso de cicatrización ese proceso de consolidación que viene después entonces si tenemos sospecha clínica o evidencia como hemos visto en el video de un absceso caseoso pues hay que instrumentarlo sin ningún temor afortunadamente digo afortunadamente para nosotros tenemos mucha experiencia en nuestros países y bueno ya sabemos cuando es tuberculosis ahí cuando hay dudas y creemos incluso que es un absceso que viene de otro origen podríamos pensar un poco en un instrumental pero la verdad incluso en esos casos yo me arriesgo porque reitero en infección mientras no estabilicemos vamos a tener dificultades y creo que la tecnología ya ha llegado a todas partes unos buenos tornillos de titanio no van a perpetuar la infección entonces está completamente aceptado en tuberculosis teniéndola en enfermedad activa hacer la instrumentación muchas gracias doctor muchas gracias doctor el doctor Bayron Salazar tiene su mano levantada por favor puede buenas noches doctor chen buenas noches con todos estimados colegas Stephanie un placer estar aquí con ustedes y felicitar pues a usted una clase magistral realmente muy buena muy didáctica creo que estamos acostumbrados a ver ese nivel de presentación siempre pues uno queda muy gustoso aprendiendo mucho pues de sus charlas yo tal vez tenía dos pequeños dos pequeños comentarios y preguntas justamente para usted si bien es cierto vemos que las instrumentaciones en algunos casos fueron muy largas entonces mi primera pregunta se abra justamente con este avance tecnológico los brazos robóticos la neuronavegación en este tipo de cirugías que uno pensaría cirugía tal vez infectada de rescate usted en su experiencia ve que la la cirugía robótica tal vez ayudaría a una mejor colocación de los de los tornillos tal vez una expectativa de que claro teniendo cuerpos vertebrales que posiblemente no van a ser los adecuados tuviera una fijación más adecuada y la otra es justamente mencionar la parte de los protocolos que me parece que realmente eso es algo que necesitamos todos y realmente no solo nos ayuda a los cirujanos jóvenes sino a los residentes que muchas veces son los que reciben estos pacientes por las emergencias y claro en lugar de esperar 12 horas a que venga el tratante y hacer los estudios pues obviamente de rigor me parece que siempre para la docencia para el beneficio del paciente y para para nosotros mismos pues contar con protocolos actualizados de grandes maestros como ustedes pues siempre es algo primordial muchas gracias profesor muchas gracias estimado Bayron la cirugía robótica está tomando mucha fuerza en Estados Unidos y en Europa yo tengo experiencia cero o sea he ido a ver robots hasta Barcelona de acuerdo me parecen sumamente útiles pero creo que todavía para nuestra realidad no es algo que tengamos al alcance por supuesto que en una vértebra difícil donde tendríamos cierta dificultad de hacer un transpericular con el robot podríamos hacerlo para pericular sin ningún problema evidentemente esa crinología nos ayudaría mucho pero no es algo que por lo menos yo lo vea disponible en toda Latinoamérica quizás el doctor Manuel Soto se convirtió en dos años pero nosotros no creo yo lo veré con alguno de mis nietos pero bueno esa es una realidad un poquito diferente pero vean que nosotros tenemos cosas muy interesantes y por eso le pedí al doctor Manuel Soto que me preste ese caso han visto como solamente con una pequeña incisión guiados con tomografía voy a decirlo artesanalmente aunque no es artesanal pero vean cuán inteligente el doctor Soto que ha logrado resolver un problema que ningún robot hubiese hecho yo estoy seguro el doctor Manuel Soto con sus manos ha resuelto algo que un robot no lo haría y eso es lo que tenemos los latinos capacidad de hacer cosas con muy poco y si tenemos el robot pues bienvenido se lo usa y el paciente se beneficia el cirujano se expone menos a los rayos X el paciente se expone menos a los rayos X y es una maravilla pero creo que todavía es una realidad un poquito lejana y segundo evidentemente estamos concordando en que tenemos que hacer protocolos y en Ecuador en su país doctor Bayron hemos sentado la base lo tengo que decir aquí públicamente en una mesa en la que estaba dirigiendo el doctor Soto hemos quedado en que vamos a hacer un grupo latinoamericano de cirujanos de columna neurocirujanos y vamos a hacer un grupo de tuberculosis por supuesto que va a estar liderizando el doctor Soto el doctor Eduardo Laos y queremos también que Ecuador esté presente y ahí ustedes doctor Jorge Salazar y Bayron pues tienen que ser parte de este equipo y esto es lo bonito entre comillas esta tecnología nos ayuda a estar constantemente en relación hemos estado en Ecuador unos días fantásticos maravillosos y me han tratado realmente puedo decir fenomenalmente y hemos empezado la base pero para trabajar ahora nos vamos a reunir virtualmente y el compromiso es hacerlo a partir de enero simplemente yo voy a hacer trabajar mucho a mi amigo el doctor Soto porque él va a dirigir este grupo pero vamos a juntar gente de Colombia gente de Perú que está presente vamos a llamar a gente de Argentina gente de Ecuador tal vez alguien que nos ayude en su pública dominicana es decir vamos a juntar la experiencia nos vamos a a ceñir a ciertos parámetros y de aquí a un tiempo vamos a decir esto es lo que en Latinoamérica creemos que es lo que hay que hacer unas guías que nos digan cómo hacemos el diagnóstico qué estudio vamos a hacer cuán importante es la diopsia cuál es el paso de hacer en una tipo 1 tipo 2 porque ya les he mostrado a veces la de 2 se convierte en 3 y hemos tenido casos por tema tiempo no lo he puesto que grados 2 y grados 3 hemos logrado resolverlos con muy poca cirugía y creo que ahí en el panel está el profesor y amigo el doctor Marcelo o sea él no me va a dejar mentir él aquí en Bolivia tiene un trabajo muy importante en tuberculosis y ha logrado la verdad a veces sin querer resolver casos con muy poco es decir en nuestros países todavía tenemos que lograr a veces por 4 tornillos ¿me entienden? con 4 tornillos tenemos que resolver lo que deberíamos hacer hecho como 8 o con una vía anterior más entonces esta falta de algunos recursos nos obliga a ser creativos como les decía y con el doctor se ha presentado un trabajo en la sociedad ibero-latinoamericana de columna que hemos tratado casos que deberían ser manejados de forma más agresiva con métodos menos agresivos y les he mostrado el caso del doctor Soto es otro ejemplo de mínima invasión entonces esas reglas que nos ha dado Zaja Cacerán que nos dan Bácaro son para realidades un poco diferentes y quizás nosotros vamos a darle el saborcito latino en ver que con menos podemos resolver más y esa es nuestra experiencia y esta es la realidad y esta charla yo he tenido el placer de darla en la sociedad española de neurocirugía obviamente por vía virtual y han quedado como nosotros gustosos de ver nuestra experiencia es decir nosotros miramos al norte porque tenemos que aprender robótica por ejemplo evidentemente hay que mirar al norte pero cuando hay que hablar de tuberculosis ahora tienen que mirar al sur porque es acá donde nosotros tenemos la experiencia y eso hay que rescatar y este espacio este espacio nos está permitiendo compartir eso yo le agradezco mucho al doctor John Bennett por permitirnos este momento porque estamos empezando y articular este grupo y bueno ojalá de aquí a un tiempo en este mismo canal digamos este es el protocolo de la neurocirugía latinoamericana para la tuberculosis y ese es nuestro apoyo muchas gracias doctor es cierto que este espacio permite realizar muchos trabajos y muchas intervenciones y la manera de mejorar el networking luego el doctor John Bennett nos va a dar un anuncio hay una pregunta en el chat dice José Luis Urquizo buenas noches felicitaciones por la excelente ponencia pregunta cuándo y cuánto tiempo se indica la corticoterapia y cuál es el tiempo de tratamiento para esta tuberculosis extrapulmonar específica gracias bueno en general el manejo médico lo maneja en mi país los neumólogos o los infectólogos y tienen un esquema en donde mínimamente se tiene que dar seis meses se desevalúa el paciente y se puede ampliar generalmente hasta un año y los pacientes que yo atiendo casi todos les hemos dado un año de tratamiento respecto a la corticoterapia en general se da durante el primer mes porque la acción de los medicamentos va en ese sentido pero eso también depende mucho la verdad de la opinión del infectólogo del estado del paciente del estado nutricional de las comorbilidades porque muchos de estos pacientes son diabéticos muchos de estos pacientes tienen VIH entonces ahí el manejo corticoide la verdad yo lo dejo un poco más al manejo clínico pero en una primera etapa es fundamental siempre se empieza con corticoides ellos van viendo si esto mantiene un poco más de tiempo o menos pero en el tratamiento como tal mínimo seis meses en promedio un año hay pacientes que han recibido más tiempo y sobre todo con lo que decía Manuel hay muchos que ya tienen resistencia y precisamente para eso no sirve el GeneXper muchos han hecho resistencia a las de famicina entonces ya se puede cambiar las medicinas asociar otras y es otro trabajo realmente es un trabajo titánico en mi país de los neumólogos y de los infectólogos para salvar estas personas y les he mostrado un caso un caso que realmente nos ha ido mal así de claro fue pésimo pero fue pésimo porque el paciente estaba absolutamente desnutrido está resistente a los medicamentos la enfermedad sigue progresando pese a que hicimos lo que creímos correcto en algún momento no se cumplieron todos los parámetros necesitaba un soporte anterior y no lo pusimos y ahí comenzó el desastre además de que la enfermedad siguió progresando se infectó se abrió entonces realmente ahí nos fue mal pero parte es porque la condición de salud general de ese paciente es pésimo como decimos aquí en Latinoamérica es piel y hueso y eso no te ayuda no hay posibilidad de cicatrización de cubrir los tejidos y eso a veces es algo que juega en contra nuestra y alguna limitación que tenemos es extramérica porque estas personas están en casa y no comen cómo puedes obligarle ponerle una zona meterle nutrición parenteral no es posible en todos los casos porque los pacientes que yo atiendo son privados en otras palabras no tienen un seguro que les pague y si no hay ese soporte en la casa esto es lo que pasa esto es lo que sucede y esa es nuestra realidad o sea yo no trabajo con pacientes con seguro entonces me toca ver estos desastres porque no tengo todo ese soporte en cambio Eduardo yo sé que trabaja en un hospital que tiene un soporte muy importante y pese a eso tiene problemas ¿me entienden? o sea Latinoamérica es otro planeta no creo que en Estados Unidos si alguien tiene un seguro permitirían que se quede desnutrido ¿me entienden? quizás no en Europa pero es la realidad que tenemos que enfrentar y es lo que tenemos en los latinos y pese a eso estamos ayudando a mucha gente y creo que estos espacios de desflexión son para eso para decir bueno no solo es el cirujano o sea no es solo la operación es un problema multidisciplinario desde su nutrición de quién lo cuida quién lo transporta quién lo hace y ese es un tema social y este tema social no lo vamos a resolver nosotros es un tema macro es un tema de distribución de la riqueza es un tema de de trabajo ¿me entienden? es un tema muy muy complejo que no vamos a resolver ahora pero hay que tomarlo presente como parte de nuestra realidad muchas gracias doctor es cierto todos los comentarios que da acerca de nuestra realidad y pues en el seguro a veces hay muchos problemas le quisiera dar la palabra al doctor Eduardo Lauz sí, sí justo lo que mencionaba de de las complicaciones y todo eso es muy importante el nivel de nutrición si bien yo trabajo en un hospital del seguro social este hay pacientes que igual vienen con la albúmina baja y esos son los que más tienen posibilidad de hacer complicaciones con la herida justo en esos pacientes con cirugías grandes ¿no? eh levanté la mano sobre todo para porque justo me quedé pensando cuando le preguntaron el tiempo de duración del tratamiento antituberculoso si bien es cierto también en Perú se lo dejamos realmente está a cargo el programa de tuberculosis con una homología e infectología pero me quedé pensando en la variabilidad incluso entre entre dos países cercanos mencionó el doctor Uchen que el Ministerio de Salud de Bolivia dice seis meses me parece el Ministerio de Salud de Perú por ejemplo para las extra pulmonar que abarca todo dice doce meses de tratamiento y esa variabilidad es la que la que justamente con un grupo con el grupo que va a trabajar es la que tenemos que reducir ¿por qué? porque hay tanta variabilidad justamente porque la tuberculosis extra pulmonar es un grupo no tan estudiado en sí mucho menos las osteoarticulares eso es lo que nosotros tenemos que ahondar en mi hospital en donde trabajo en realidad son doce meses pero es variable también variable porque tenemos que seguirlo junto con el infectólogo que también nos hace la interconsulta nosotros para ver la resonancia ver los parámetros de laboratorio principalmente la BSG y con eso recién vemos si se prolonga o no el tratamiento y ahí tengo que justo quería hacer la pregunta de la experiencia del doctor Uchen ¿cómo trabaja con la resonancia de control? ¿cuándo la pide? si es que la pide para ver cómo va la curación y qué experiencia tiene en cuanto a lo que ve o sea las cicatrizaciones si le parece certero decir no acá no hay nada casi hay no sé a ver doctor Uchen sí ese es un capítulo muy interesante primero yo quisiera hacerles de sonancia a mi paciente al mes a los tres meses a los seis meses al año sería una maravilla yo vivo en Bolivia y le voy a decir con los dedos de mi mano puedo contar los pacientes que tienen ese seguimiento así cinco no tengo más no tengo más por dos motivos uno porque no tienen dinero y otro porque se sienten bien y ya no pagan o sea doctor ¿cuánto me cuesta una resonancia? 200 dólares no prefiero comer no voy a gastar 200 dólares en una resonancia si me siento mejor ese es un problema que yo manejo en cambio en un seguro es otra cosa ¿yo qué haría? si tuviera el paciente ideal que va a pagarse todo yo le hago el tratamiento o sea primero hacemos la biopsia le hacemos el tratamiento yo le pido a los tres meses ¿está fantástico? a los seis meses ¿todo bien? al año ese es el paciente ideal que no tengo siempre y los cambios aquí es algo donde vamos a debatir muchísimo cuando son los tipos uno les damos tratamiento y muchas veces a los tres meses o sea la mayoría le agrada hacer la primera resonancia no cambia mucho y uno dice no pero esta esta persona está exactamente igual o un poquito mejor ¿no? desastre y viene la paciente yo tengo una anécdota muy interesante yo atendí a una profesora de danza que en Bolivia es muy frecuente que las personas bailen por la pandemia se paró pero cuando puedan venir a Bolivia vengan al carnaval de Oru es un espectáculo impresionante esta señora es profesora de danza autóctona hay unas danzas que se llaman los caporales etcétera etcétera bien quiero ir a bailar mire todavía no está con un esponjo visita y no sé qué se perdió volvió a los seis meses hicimos la resonancia y estaba exactamente igual le digo señora ¿cómo se siente? ¿tiene dolor? no tengo dolor ¿camina bien? camino fantástico de verdad se siente bien pero yo veo las resonancias bueno yo estoy bien sus valores de laboratorio mejoraron absolutamente pero la imagen era muy parecida de verdad se siente bien ¿me entienden? a veces el paciente miente mire doctor le voy a ser franca he estado tres meses sin moverme como usted me ha dicho pero al cuarto mes me han invitado a bailar a un sitio ahí y me han pagado así que entonces estoy bailando y me muestra sus videos bailando como si estuviera sano absolutamente en los tres meses ya estaba fantástico ¿me entienden? el tratamiento sí funciona clínicamente estaba fantástico pero imaginológicamente todavía no había muchos cambios más el laboratorio que la resonante entonces cuando encontramos un paciente con una espondiloricitis estamos hablando del grado uno y no hay muchos cambios por lo menos yo diría no se asusten la imagen tarda lo más importante es la clínica el paciente no tiene dolor no tiene limitación funcional quedemos tranquilos y me ha pasado eso en los pocos casos que tengo seguimiento que no cambia mucho ahora hay algunos que todavía persisten con dolor que todavía tienen algo de molestia y la imagen persiste igual entonces ahí es donde hemos tomado la decisión de prolongar incluso hasta más tiempo el tratamiento antipioculoso yo pido la resonancia ah bueno todavía está entre comillas hiperintenso eso sigamos con el tratamiento porque este paciente acompaña a la clínica pero les reitero hay pacientes que clínicamente están fantásticos y la imagen no acompaña en esa misma propuesta hay otros que mejoran imaginológicamente y clínicamente también pero no se desanimen sin cuenta unas desonancias que todavía les muestra los cambios parecidos a la espondriobisitis inicial no habría que asustarse en mi experiencia creo que eso es más importante tomar en cuenta la clínica esta señora a mí me sorprendió porque desobedeció las órdenes médicas y luego me mostró sus videos como la gran figura de las bailarinas y volviendo a trabajar porque ella vivía de eso yo me sentía bien y necesito comer pues no estoy tengo que ganar plata y gano de eso bueno esos son nuestros pacientes obviamente en los que son de grado 2 y 3 la evidencia es muy clara como estos niños los seguimientos son muy claros pero en este tipo uno que es donde yo creo que puede haber esa pequeña muchas gracias doctor el doctor Jorge Salazar quisiera intervenir si muy bien estoy de acuerdo con las afirmaciones del doctor en cuanto a la estandarización de protocolos en nuestro país el ministerio de salud realizó las normas de protocolos para tuberculosis en el año de 2010 en donde se habla de una fase inicial que dura solamente tres meses y una segunda fase de consolidación que dura cinco meses más entonces de acuerdo a la experiencia que vemos en los casos ya de tuberculosis a nivel espinal sí me parece que debe considerarse un tiempo que sea más prolongado para lograr una mejor una mejor cura de esta enfermedad porque si bien es cierto hay observadores clínicos que lo han hecho este protocolo pero creo que tiene mayor validez y lo hacemos ya en forma integral a nivel de Latinoamérica eso nada más muchas gracias doctor bueno también tenemos en el panel a la doctora María Patricia Pacheco ella es neurocirujana desde nos está acompañando desde Tarija Bolivia y también tenemos al doctor Jorge Olmos si quisieran intervenir ambos están bienvenidos muchas gracias doctora buenas noches a todos muchísimas gracias gracias por la invitación y felicitarlo al doctor Duchen realmente una charla magistral fantástica muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias a todos por acompañarnos y el doctor John Benden nos tiene una noticia especial para todos bueno lo siento gracias a todos tenemos algo que se llama Zoom Lounge después de esta charla para dar la oportunidad para encontrar los Salazars Edward Placier Dr. Duchen Emmanuel Soto te invito copia este link en la chat para ir después de este Zoom terminar ok es otro Zoom no puede tener dos Zooms al mismo tiempo cuando terminamos vaya con este otro Zoom si si Dr. Duchen yo quería aprovechar lo he visto a mi amigo mi profesor y mi compañero de pabellón quirúrgico el doctor Marcelo la verdad mi experiencia viene de él hay que ser claro doctor no sé si nos quiere comentar algo si bueno que médico quiere hablar para Marcelo sea pero creo que bueno hubiese sido bueno escucharlo Miguel a eso hola Miguel bienvenido muy linda muy muy didáctica muy agradable tu charla muy didáctica y ponerme de acuerdo en algo acerca de la imagen o sea la resonancia magnética tanto en la espondilodicitis piógena como en la espondilodicitis tuberculosa es muy mala la resonancia médica para seguir la imagen solo te asusta para seguir el cuadro casi nunca ves mejoría los primeros seis meses siempre parece lo mismo yo sigo a mis pacientes de acuerdo al tipo de o grado de tuberculosis que tiene con radiografía simplemente para ver si hay algún compromiso de destrucción muy macro un compromiso muy grande y a esos pacientes que veo que existe un progreso de la deformidad o una deformidad que se está presentando por ejemplo en una tipo A a ese sí le puedo hacer una tomografía una resonancia para seguirlo para ver si hay accesos etcétera pero comúnmente seguir una tuberculosis y tú sabes que en mi hospital puedo hacerlo hasta cada mes cada semana cada día no lo hago porque realmente la imagen es la evolución de la imagen en la tuberculosis aún el tratamiento sea efectivo sea bueno es muy tardía la recuperación es muy tardía un saludo a todos los panelistas gracias muchas gracias doctor muchas gracias a todos por aceptar la invitación y por estar aquí en el chat tienen el enlace para Zoom Lounge todos nos vamos a dirigir ahí es una gran oportunidad para interactuar de una manera más privada y más cómoda no va a ser grabada ni televisada y pues los esperamos todos ahí muchas gracias doctor Bennett muchas gracias doctor Duchesne y a nuestros comentaristas les damos buenas noches a todos los participantes y nos vemos en el Lounge andale a Lounge perfecto ok chau 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 chau